A la pala, y tantos sueños 13, que quiero ser tarde, barrio de la Pechona, papos de los locos, cañada, lunituds, florecidas, aviación, esta noche. Como la pala, y tantos sueños 13, que quiero ser tarde, barrio de los locos, cañada, lunitud, tranquilo, de la Navidad, ¡Echale Lucerito! ¡Oh! ¡Apáquen! 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 ¡Esta noche ya presentes sin sueño! ¡Echale que son! ¡Cumbia! ¡Apáquen! ¡Esta noche en la presencia! ¡Solido Clono! ¡Solido Verdugo! ¡Apáquen! ¡Echale que son! ¡Ándale! ¡Eso es! ¡Eso es la fuerza! ¡Solido! ¡Echale que son! ¡Apáquen! ¡Eso es la fuerza! ¡Cumbia! 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 ¡Apáquen! 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 ¡Cumbia! ¡No! ¡Cumbia! ¡Cumbia, sotva! ¡Cumbia, sotvas! ¡Cumbia, sens forb!! Un sueño hermoso, donde la pobre se tocaba en un corazón, en este sueño, los sueños muy dulce, iluminaron vejecitos, emociones, y suspiros, y el pelo suspiro, y te amo, para ti a la voz, que son para esos tiempos, a ti y luego, toda la alta generación de la un sueño hermoso, y la pobre se enamó. La borte canciona, la veramente yimento se enamó. La bordre de ch captive el amor, que son igual que tú estás viviendo en Buenos Aires, la ab sewer, en este sueño, elurencio, tu cri tabs gigante, y el tablets a enviados ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!